Esperé unos días para poder hablar sobre este tema y así poder traerles el panorama completo de la noticia. No es que no quisiera hablar sobre esto, sino que estaba esperando a ver la reacción de la mayoría del pueblo salvadoreño ante esto. Pero bueno, la noticia en cuestión es que unos hackers salvadoreños filtraron el salario y la información personal de un millón de salvadoreños y lo hicieron con el propósito de exponer los salarios elevados que tenían algunos funcionarios del gobierno. Así que sabiendo esto, ahora vamos con la información. Hace unos días se reveló que los hackers y activistas políticos Ciberinteligencia SB filtraron nuevamente información del gobierno. En esta ocasión filtraron la base de datos del Seguro Social donde expusieron a un millón de salvadoreños y sus datos personales. Bueno, casi un millón de salvadoreños. Expusieron el salario de estos salvadoreños, la dirección de domicilio, el número de teléfono, el nombre completo y hasta la empresa para la cual trabajan y la dirección de esta empresa. Todo esto lo sacaron de una base de datos del Seguro Social y la expusieron en formato de tablas de Excel. O sea, fue en un archivo de Excel que metieron a todos estos miles y miles de salvadoreños con sus datos personales y expusieron esta información a todo el Salvador. O sea, todo el que quiera puede ir a ver esta información. Ha sido, creo yo, la filtración de datos más grande o al menos más importante que han hecho estos activistas políticos ciberinteligencia SB. Y es que fueron ellos mismos los que hace unos meses filtraron la lista de asesores que tienen los diputados de la Asamblea Legislativa donde pudimos ver hasta edecanes trabajando para algunos diputados. De hecho hice un video sobre eso. Pero gracias a esa filtración es que poco a poco la ciudadanía o los salvadoreños fueron exigiéndoles transparencia a los diputados hasta que por fin un mes después de tanta exigencia mostraron realmente las planillas que tenía cada diputado. Como les decía de esa filtración inicial fue que empezó toda esta exigencia que le hacía la población a los diputados hasta que mostraron sus planillas y pudimos ver salarios muy elevados que no van acordes con la realidad del Salvador. Pero luego de esto también ciberinteligencia SB filtró algunos datos personales de algunos youtubers con el objetivo de ver si estos tenían algún nexo con algún partido político, con nuevas ideas, con los diputados o con el gobierno. Pero ahora y como les mencionaba hace unos días fue que hicieron la filtración de esta base de datos del IS, o sea del Seguro Social de acá del Salvador, donde expusieron la información personal y privada de muchos salvadoreños, casi un millón de salvadoreños. ¿Y la razón? Pues ellos aseguran de que querían filtrar la información de que muchos funcionarios del gobierno estaban ganando elevados salarios, pero si ellos filtraban únicamente los salarios de estos funcionarios de gobierno no iba a tener credibilidad la noticia o la información. Entonces decidieron filtrar toda la base de datos mostrando también los datos de los salvadoreños que no tenían nada que ver en este asunto, pero esto para lograr que la lista tuviera credibilidad y que cualquier persona que quisiera podía consultar su salario, ver su salario real reflejado en esa lista y así darle la credibilidad correspondiente a esta filtración y así darse cuenta que los salarios filtrados de los funcionarios de gobierno eran reales. Así que para que esta noticia tuviera veracidad, toda la base de datos, tal como la hackearon del Seguro Social, la publicaron en redes sociales. De hecho, el caso más sonado de esta filtración de salarios de funcionarios del gobierno fue el caso del director del Banco Central de Reserva, que según esta lista gana más de 40 mil dólares al mes, y también el caso de Peter Dumas, que según esta lista trabaja en presidencia y gana alrededor de 11 mil dólares. Incluso gana más que el mismo presidente Nayib Bukele. Básicamente, como les mencionaba, la idea es que cada salvadoreño pudiera buscarse en la lista, encontrar su salario real y ahí sí tomarle la importancia debida a esta filtración de datos. Esta lista ciberinteligencia de Seve la publicó en su canal de Telegram. Así que solo eso les voy a decir porque no quiero promover el hecho de que vayan a revisar esta información filtrada porque hay mucha información privada, obviamente, de miles de salvadoreños. Ahora quiero aclarar algo. He tenido la oportunidad de ver, de revisar esta lista, esta filtración que se ha hecho y he buscado a algunos familiares, obviamente con su consentimiento, pero he buscado el salario de algunos familiares y déjenme decirles que algunos sí no corresponde a la realidad del salario que aparece ahí. Quizá me atrevería a decir que en un 90% esta lista es real. Hay un 10%, digamos así, de margen de error en los salarios. Quiere decir que tampoco podemos fiarnos al 100% de esta lista porque, como les mencionaba, tiene un 10% de margen de error. Así que algunos salarios de estos funcionarios pudieran no corresponder con la realidad. Y también podemos decir que ya que ha sido manipulada por personas, o sea, ya que ha sido hackeada por personas que tienen intereses políticos en mostrar esta lista y hacerle daño al gobierno, pues también pudiéramos asegurar que algunos salarios podrían haber sido manipulados. No digo que así sea, pero cabe la posibilidad de que esto pueda haber sucedido. Obviamente tampoco digo que estos salarios no sean reales o que no haya algún funcionario de gobierno que gane más de 40 mil dólares, porque recordemos que en la política del Salvador hemos visto de todo y ya nada nos sorprende. Porque recordemos también que en los datos que mostraron los diputados de sus asesores, o más bien los salarios que mostraron de sus asesores, habían hasta camarógrafos que ganaban más de 2 mil dólares, lo cual es un acto de corrupción. Hay que decir lo que es. De hecho, hice un video sobre eso. Así que aquí no estoy del lado de ninguno de los dos bandos. Así que solo muestro la información para que cada quien saque sus conclusiones y elija el bando que quiera. La primera vez que vi esta lista en internet y la revisé, pues solo pensé una cosa. Mi pueblo no la va a usar para revisar los salarios de los funcionarios. Es mentira. Mi pueblo la va a usar para revisar los salarios del compadre y de la comadre, del primo, del hermano, del papá, de la mamá, de los amigos, de los compañeros de trabajo, etcétera. Básicamente mi teoría era que los salvadoreños no la iban a usar para el propósito por el que fue hackeada. Y déjenme decirles que no me defraudaron. Obviamente después de ver muchos comentarios en internet y también comentarios de amigos o personas cercanas que he visto yo que tuvieron acceso a esa lista, pues me di cuenta que la usaron para revisar los salarios de sus compañeros de trabajo. Creo que fue una falta de acierto por parte de Ciberinteligencia SB el hecho de creer que por aparecer miles de salvadoreños en la lista iba a tener más credibilidad y la gente se iba a interesar por ver cuánto ganan los funcionarios del gobierno. Creo que fue lo menos que le interesó a la gente. Todos estaban buscando a sus amigos y a sus compañeros de trabajo, como les digo, básicamente la usaron para el chambre. A pesar de esto, hay muchas personas que están a favor de las filtraciones que hace Ciberinteligencia SB porque dicen que es la única forma de ver información que debería de ser pública, como lo son los salarios de los funcionarios y los salarios de los asesores de los diputados, por decir un ejemplo. Pero también hay muchas personas que están en contra de estos actos y los consideran actos de vandalismo o actos criminales porque están exponiendo la información privada y la información delicada de muchos salvadoreños que no tienen vela en este entierro, como decimos acá en El Salvador, o que son personas inocentes y que no tienen por qué estar pagando justo por pecadores. Solo por alcanzar los objetivos políticos de estos activistas, pues están pagando muchas personas que no tienen nada que ver en el asunto. Y sí, a todas luces, es un acto criminal porque le están facilitando el trabajo a muchos más criminales que están interesados en investigar a alguna persona o alguna familia, por decirles algo, y les están dando la información en bandeja de plata básicamente. Porque seamos serios, están exponiendo información privada, sea cual sea el motivo o ya sea si estas personas trabajan para el gobierno, si son funcionarios públicos, la ley no ampara que se les esté exponiendo su información privada. Son personas que merecen tener privada su información a menos que la ley diga que tiene que ser información pública, pero no es así. Así que, lamentablemente, esto sí es un delito, pero Ciberinteligencia S.B. se jacta de que el gobierno no los va a poder atrapar porque ellos saben lo que están haciendo y saben ocultarse de las autoridades. Por esta razón es que los diputados de la Asamblea Legislativa hace unos días modificaron algunos delitos o algunas penas de los delitos y también incluyeron aquellas personas que colaboren con estos criminales o cibercriminales porque ellos creen que las filtraciones vienen de adentro. O sea, que hay personas en el gobierno que les están filtrando la información a Ciberinteligencia S.B. y que por eso han modificado estas leyes para poder castigar a las personas que faciliten información del gobierno. Aquí les pongo algunos comentarios de personas que están a favor de los hackeos o de las filtraciones que hace Ciberinteligencia S.B. y también algunos usuarios que están en contra de estas filtraciones porque dicen que las personas merecen privacidad. Por esto es que tardé unos días en sacar esta información en este vídeo porque quería ver la reacción de la gente a ver cómo lo tomaba, si lo tomaba para bien o para mal, porque recordemos que la filtración que se hizo de los asesores de los diputados, eso sí, la gente lo aplaudió porque fue la única forma en que lo pudimos conocer. A mi parecer creo que es más el daño que se le está haciendo a la gente inocente exponiendo sus datos privados que los beneficios que traen estas filtraciones. Porque seamos sinceros, no a muchas personas les llama la atención el hecho de revisar cuánto gana un funcionario público. De hecho, yo me atrevo a decir de qué nos sirve ahora conocerlo si ya están en el poder estas personas. Lo que tenemos que hacer es básicamente esperar hasta las elecciones para poder ejercer nuestro voto y poder cambiar de bando si es que alguien así lo desea o votar por otra persona siempre del mismo partido, pero que tenga algunos ideales diferentes. Así que como les decía, aquí lo dejo para que cada quien saque sus conclusiones sobre este tema y sobre estas filtraciones y cada quien sabrá si lo toma a bien o para mal. Por ejemplo, expusieron una información o una noticia que dice que el youtuber Wichito SB está ganando mil dólares mensuales de parte del gobierno y aquí es donde yo no le encuentro mucho sentido a esta noticia porque lo expusieron como si es un gran logro haber encontrado esto y que Wichito recibe mil dólares del gobierno. Pero yo me pregunto qué es lo que tiene Wichito SB para ofrecerle al gobierno a cambio de estos mil dólares o mejor dicho en qué se beneficia el gobierno de Wichito SB para que le tenga que pagar mil dólares. O sea, yo no veo a Wichito SB haciendo propaganda del estado o haciendo publicidad del estado todo el tiempo. Yo lo veo en sus asuntos, en sus negocios o en su contenido. De hecho, hasta por eso usó el nombre de Wichito porque su contenido es sobre Mauricio Funes, o sea, hace sátiras de Mauricio Funes. No le veo yo el beneficio que pueda obtener el gobierno de ese contenido. Lo último es que Ciberinteligencia SB hizo una gran filtración de datos donde están mostrando muchos correos de la Fuerza Armada y ahora dicen que también han hackeado y tienen muchos correos de la PNC y que los van a hacer públicos. También están muy activos en el tema de estos audios que se filtraron de Ernesto Castro hablando con Alejandro Mason y bueno, ahí como les digo, cada quien sabrá si creen en estos contenidos o en estas filtraciones o no. Respeto cada opinión y les invito a que la pongan en los comentarios. A raíz de estas filtraciones, Ciberinteligencia SB ha estado diciendo que Nayib Bukele les está bloqueando el acceso a Telegram o está bloqueando el acceso a todo El Salvador a Telegram. O sea que estaría cayendo en lo mismo que han caído algunos países de Europa que están cancelando o están bloqueando el acceso a Telegram porque se dice que están violando algunas políticas. Allá lo llaman como de derechos de autor, pero la verdad es que tiene fines políticos allá en Europa, pero ellos están asegurando que lo mismo está haciendo Nayib Bukele porque se está filtrando mucha información y él no quiere que se filtre esta información. La verdad es que al menos de mi parte yo puedo ingresar a Telegram sin ningún problema. Pertenezco a algunos grupos y no tengo ningún problema en entrar y verlos. No he sufrido ningún bloqueo. Ellos dicen que todo El Salvador está bloqueado y que no puede entrar a Telegram. Pues a mí no me parece que sea así porque yo sí puedo entrar y he preguntado a muchas personas y también aseguran que pueden ingresar y que no tienen ningún problema. A lo mejor quizás a ellos se les ha bloqueado su IP pública para que ellos no puedan ingresar por obviamente las filtraciones que están haciendo que ya vimos que sí es un delito, pero no se sabe. Hasta el momento no se tiene información oficial sobre esto. Ahora quiero conocer tu opinión sobre este tema. ¿Te parece bien? ¿Te parece correcto que hagan estas filtraciones de información los de Ciberinteligencia SB? ¿Te parece bien que expongan también los datos personales de muchos salvadoreños que no tienen nada que ver con sus intereses políticos? Y una pregunta más. ¿Tienes acceso a Telegram o también te han bloqueado el acceso a Telegram? Pues te leo en los comentarios. Y ya que estás en los comentarios te invito a que te suscribas a este canal dando clic. No olvides en la campanita para que YouTube te avise siempre que yo suba un nuevo vídeo y también deja tu like, tu comentario y comparte este vídeo con tu familia y amigos. También aquí te dejo más vídeos que te pueden interesar siempre desde el punto de vista del análisis objetivo. Gracias por estar pendientes del canal y nos vemos en el siguiente vídeo.